Yo les he de decir que no es que Carolina vuelva más fuerte, Carolina va a volver diferente, evidentemente va a tener unas fortalezas que antes no tenía, porque superar una lesión supone un reto vital y superar un trauma es algo que te hace mejorar como persona y obviamente como deportista. Además, yo siempre he dicho que la rodilla desde el momento en el que empecemos a competir deja de ser una excusa, si no ganamos, no ganamos, será por otras cosas. La verdad es que tenemos un déficit de entrenamiento, ahora mismo tenemos cero puntos en el ranking mundial para Tokio, así es la vida, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Vamos a ver lo que podemos hacer para estar a tope enseguida. ¿Vamos a estar más fuerte que antes o que Carolina va a ser mejor que antes? Sin duda, lo que pasa es que eso va a requerir un tiempo. Yo creo que ahora necesitamos de un periodo de adaptación competitivo, que va a ser, esperemos que el más corto posible, pero conociendo a Carolina estoy seguro de que esos plazos competitivos sí que se van a cortar. Ya la rehabilitación ha sido relativamente corta y sin prácticamente ningún sobresalto, pero sí que esto es segurísimo de que a nivel competitivo eso va a ser más rápido de lo que cualquier otra deportista, por ejemplo, está Luis 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 que se lesionó contra ella a las semifinales de los Juegos Olímpicos, una lesión similar y todavía no termina de estar al 100%. Yo la vio todavía jugando en un vídeo y ves que todavía anda con su rodillera, pero bueno, la materia prima es diferente.